El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay dos días en el año litúrgico Dedicados a los ángeles Uno es este, 29 de septiembre En que celebramos los tres arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael El otro es el 2 de octubre Día de los ángeles custodios O ángeles de la guarda Son una representación de esa realidad misteriosa Grandiosa Que llamamos la corte celestial Esa numerosa muchedumbre de seres que rodean el trono de Dios Según las descripciones que nos hacen algunos textos bíblicos No sólo los de mayor simbolismo como el Apocalipsis Sino también otros del lenguaje más corriente como los Evangelios Su existencia es por tanto una revelación de la Sagrada Escritura A la vez que un reflejo de otras culturas religiosas contemporáneas Nos habla de estos mensajeros Eso significa la palabra ángel Aquellos que de ordinario son los intermediarios entre Dios y la humanidad Sus cometidos principales se concretan En la glorificación de Dios La comunicación de los mensajes divinos Y la colaboración con Dios En la realización de su proyecto de salvación del mundo La fiesta de hoy La fiesta de hoy recuerda a tres de estos seres celestiales Que nos habla la Escritura Miguel Que significa Quien como Dios Que aparece al frente de los demás ángeles En la lucha contra el mal Lo encontramos en el libro del Apocalipsis Capítulo 12 Versículos 7 y 8 Gabriel Quien traduce Héroe de Dios Anuncia El nacimiento de Juan Bautista Y el del mismo Jesús Lo encontramos En el primer capítulo del evangelista Lucas En los versículos 19 y 26 al 27 Y Rafael Que significa sanación de Dios Que interviene en la historia ejemplar de Tobit Encontramos en el libro de Tobías Capítulo 12 Versículo 15 en adelante Estos tres seres celestiales Al servicio de la providencia de Dios Alguna vez hemos reflexionado En el cuidado que Dios tiene de nosotros A través de estos servidores incondicionales De este designio de amor A través de ellos manifestado Los hemos tenido en cuenta En nuestra vida de fe Jesús en el evangelio de hoy Aparece hablando con Natanael Que será pronto uno de los discípulos más cercanos Y me detengo en la última frase del evangelio que escuchamos Yo les aseguro Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Responde a la admiración que suscitó en Natanael Comprobar que Jesús lo conocía a fondo Les anuncia que verá cosas mayores Por ejemplo el cielo abierto y a sus ángeles Ver a los ángeles no es algo que vea todo el mundo Y sin embargo se han hecho visibles muchas veces En la escritura y a lo largo de la historia de la iglesia Además los evangelistas hablan de la cercanía de los ángeles a Jesús En algunos momentos de su misión terrena Están también a su disposición En el momento de la pasión Le acompañan el día de su venida definitiva Como lo escuchamos en el capítulo 25 de Mateo Y los enviará para reunir a los elegidos de Dios Por otra parte se subraya su intervención en la vida terrena de los hombres Ya hemos mencionado las dos anunciaciones Comunican a los pastores el nacimiento del Mesías Testifican la resurrección y ascensión de Jesús Están al servicio de los que se salvan Presentan a Dios las oraciones de los santos Conducen el alma de los justos al paraíso La liturgia incesante que celebran en el cielo Se asocia cada día a la liturgia que celebramos aquí En la tierra, en la Eucaristía A través del canto, de la presencia misma de Dios Del gloria, del prefacio De toda la celebración que nosotros hacemos en torno al altar Ojalá nosotros valoremos la presencia De estos seres celestiales en medio de nosotros Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Rueguen por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!